Cuando corrió hacia adelante, dice que consiguió un grupo, una barricada de personas, funcionarios con escudos, protectores. Miró hacia atrás y dice que su impresión fue muy grande porque vio que se acercaba un grupo de sujetos en motos, encapuchados, con armas. Dice que fue muy rápido el tomar la decisión hacia dónde me voy. Intentó correr hacia dónde estaban los funcionarios. En ese momento sintió que le cayó algo, nosotó su pierna. Me dicen que eran gases lacrimógenos. Perdió el conocimiento. No sabe decirme por cuánto tiempo estuvo en el piso tirado. Se estaba asfixiando. Dice que sintió que alguien le echó un poco de agua para que se despertara. Cuando él logra incorporarse, ve que está todo. Dice, mamá, no puedo decirte cuánto tiempo pude estar yo allí porque yo no tenía una visual de qué era lo que estaba pasando en el momento en que yo sentí que ya no tenía conocimiento. Cuando se levantó, se incorporó, mareado y aturdido, intentó correr hacia un lado. Él dice que levantó las manos en señal de por favor, no me hagan daño. En ese momento, dice que no vio respuesta de ningún funcionario que estaba con los escudos, que por el contrario, se separaron y ellos quedaron como atrapados entre ese grupo de funcionarios que estaba como alejándose y abriéndose y el grupo de individuos que estaban en montos, encapuchados y muy alterados. Cuando corrió hacia uno de los lados, con sus manos en alto, pensaba que iba a venir alguno de las personas que estaban con los escudos protectores a custodiarlo. Me dice, ¿cuál es mi sorpresa, mamá, cuando un grupo de hombres se acerca y me atrapa? Tengo acá una de las fotos que corrió en las redes sociales donde él está con su rostro desesperado, con manchas por acá de sangre, con una oreja roja, pidiéndole al funcionario que, por favor... ¿No? ¿Por qué? Sí, sí. Claro, sí, sí. ¡Más! comcast.com Beijo con iman Oh, 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 oh. No, no, no. Una botella de refresco que tenía olor a gasolina. Se la rociaron sobre la ropa y le decían. Te voy a hacer una pausa y me dice ahora que le decían. Lo dejamos ahí. Voy a marcar una pausa. Regreso para continuar escuchando este relato en redes sociales. Arroba F del Rincón CNN. Arroba F del Rincón CNN. Y la etiqueta es con club tortura. Ya regreso.